Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a la sesión de trabajo del Comité de Vigilancia Epidemiológica del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, nuestra vigésima segunda reunión anual. Y el día de hoy vamos a tener el honor de tener la presencia como moderadores del doctor José Carlos Rosales Ortega y como relatora de la doctora Alejandra León Cruz, quienes van a ir presentando las interesantes mesas de trabajo, los temas que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos sean. Adelante, doctor Rosales. ¿Ya estamos? Bueno, pues buenos días. Gracias doctor Monroy por tus palabras y la presentación. Bueno, pues sí me va a tocar hacer la moderación de esta mesa de trabajo del comité. Pues ya van muchos años de reuniones anuales en las que una de dos o está uno de coordinador o está uno de moderador o está uno de ponente. Y la verdad, debo confesar que en esta ocasión es la primera vez que voy a estar de moderador en vía remota. Entonces, pues los nervios no son cualquiera y vamos a hacer el mejor esfuerzo para que todo salga bien. Y para iniciar la primera plática, pues precisamente le toca a nuestro buen coordinador, doctor Francisco Monroy López. Y pues déjenme darles una pequeña semblanza de su vida curricular, que pues es nada más mero protocolo, porque pues todos lo conocemos ya de hace varios años. Este, este, él es médico veterinario zootecnista y maestro en ciencias veterinarias egresado de la facultad de la UNAM. Cuenta con un diploma de especialidad en One Health, obtenido en la Universidad de Copenhague de Dinamarca. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la facultad, en donde trabaja ya desde hace 38 años. Ha sido subdirector de análisis de riesgo del SENA-SICA, presidente de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria y secretario académico de por grado de la facultad, la Facultad de Medicina Veterinaria y Exotécnica de la UNAM. Actualmente, coordina el Comité de Vigilancia Epidemiológica del CONASA y a la vez es vicepresidente de ese órgano asesor del gobierno federal, además de coordinar el diplomado virtual de epidemiología básica que ofrece la Federación de MVZ. Entonces, bueno, pues, como ven, es una síntesis muy clara de quién es el doctor Francisco Monroy. Entonces, adelante, Paco. Y, pues, ya, ¿qué es lo que continúa? Tenemos que preguntar aquí a nuestros logísticos. Le devolvemos el video. Pero nada más, si gustan, pon ahí el video. Ah, entonces, ya, ya está el video. ¿No camina? Tenemos tiempo para que camine, no pasa nada. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un recorrido breve, histórico, acerca de los antecedentes y perspectivas de la vigilancia epidemiológica en salud animal en nuestro país. Comenzaremos por el año 1842. En 1852, en esta época, el presidente era Nicolás Bravo y él decretó la creación de la Dirección General de Industria, la cual era una entidad inscrita en el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores, en la que se instituyó un departamento encargado de las funciones relacionadas con el fomento agropecuario. En 1853, el gobierno de Manuel María Lombardini duró muy poquito tiempo, entre febrero y abril de ese año. Sin embargo, él creó el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, que estuvo a cargo de Miguel Lerdo de Tejada. Y este se encargó de los asuntos relacionados con el fomento agropecuario, la colonización y la irrigación. Para 1891, durante el porfiriato, se promulga la Ley de Secretarías de Estado y con ello surge la Secretaría de Fomento como una dependencia encargada de las funciones administrativas de las actividades agropecuarias de ubicación de las colonias y de obras de riego. Y todavía dentro del porfiriato, en su último periodo, se crea la Dirección General de Agricultura como una dirección adscrita a la Secretaría de Fomento, iniciando las primeras acciones enfocadas a la atención de enfermedades de los animales. Tras la revolución, en 1917, durante el gobierno de Venustiano Carranza, cambia su denominación por la Secretaría de Agricultura y Fomento. Y en 1923, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se establece una división entre la agricultura y la ganadería y se crea la Dirección de Zotecnia. En 1924, se publica la Ley de Plagas, que aquí la vemos en el diario oficial, que entre otros aspectos importantes, otorga facultades al Ejecutivo para dictar cuarentenas exteriores e interiores contra las plantas, animales, productos o elementos agrícolas, impedir su entrada al país en caso de presentar o de estar en estado de descomposición o estar afectados por plagas o enfermedades, y obligar a toda corporación, persona o institución que, directa o indirectamente, tenga relaciones de cualquier género con las actividades agrícolas, sus instrumentos o productos, a acatar estas disposiciones. Entre los años 1925 y 1926, se tienen los primeros registros de una campaña de sanidad animal ya sistematizados. Esto ocurrió en la cuenca del Golfo de México, entre los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Chiapas, y después del sacrificio de aproximadamente 1.200 animales por un supuesto brote de fibra aftosa. Para 1996, se publica el decreto que fija las bases a las que se sujetará la Inspección Sanitaria y Veterinaria de los Animales y Productos del Mismo Origen de Importación y Exportación. En 1933, siendo presidente Abelardo Rodríguez, se creó en la dirección de ganadería una oficina de sanidad animal que tenía dentro de sus funciones la declaración de episodias, disposiciones sobre alimentos y cuarentenas, aborto infeccioso, tratamientos curativos y profilácticos, sacrificio, cremación e inhumación de animales, así como guías sanitarias y estadística y establecimiento de disposiciones sobre las campañas contra la garrapata, la tuberculosis y el aborto infeccioso. En 1938, esa oficina se transformó en el Departamento de Sanidad Animal y empezó a atender a depender de la Dirección General de Ganadería. Este nuevo departamento quedó conformado por seis secciones, que eran médicos veterinarios regionales, puertos y fronteras, campaña y legislación consultiva, etiología de las enfermedades, enfermedades, episotiología, control de productos biológicos y se estableció un departamento para la inspección de importaciones y exportaciones pecuarias en los puertos y fronteras del país. En mayo de 1946 arribaron a nuestro país 327 especímenes de ganado cebú procedentes de Brasil y por ser este un país con presencia de fiebre aftosa, los Estados Unidos decidieron hacer un embargo, cerrar la frontera hacia México. En el verano de 1946 se reunió una Comisión de Agricultura México-Estados Unidos en la que se acordó realizar conjuntamente pruebas a los animales cuarentenados que se encontraban en la Isla de Sacrificios, que se ve aquí en la imagen, frente a Boca del Río en Veracruz, para, en su caso, levantar el embargo. Sin embargo, las pruebas realizadas no arrojaron evidencia de fiebre aftosa en el ganado importado ni en los animales que mantuvieron contacto con este, por lo que Estados Unidos abrió nuevamente su comercio a las importaciones de ganado mexicano. Sin embargo, poco después, conforme fue entrando el ganado, se fueron presentando brotes de fiebre aftosa a lo largo de su recorrido. Se estima que durante la implementación del rifle sanitario, que fue la estrategia que siguió el gobierno federal en principio para combatir esta enfermedad, se eliminaron en promedio 2.000 cabezas de ganado bovino y porcino al día. Y para 1947 ya se había sacrificado más de medio millón de cabezas de ganado bovino y cerca de 400.000 cabezas de ganado menor, siendo estos principalmente cerdos. En abril de 1947 fue creada la Comisión México-Americana para la Erradicación de la Fiebre Aftosa. En el año de 1949 se funda el laboratorio de la misma comisión allá en Palo Alto con la finalidad de comprobar la presencia de la fiebre aftosa y aplicar las medidas sanitarias de manera más eficiente para su control y erradicación. Y para el año de 1977 se amplía la vigilancia epidemiológica y surge la necesidad de modificar el laboratorio y convertirlo en un laboratorio de bioseguridad nivel 3 o de alta seguridad. En 1988, por acuerdo de los gobiernos de Estados Unidos y de México, se ampliaron sus actividades a otras enfermedades exóticas para nuestro país, por lo que recibió el nombre de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales, o CPA como la conocemos todos, que tiene como misión principal proteger a las especies animales terrestres y acuícolas de enfermedades y plagas que afectan el patrimonio pecuario y la salud pública. Con respecto a la investigación pecuaria, esta tiene su origen desde el Instituto Biotécnico, creado en el año de 1934. Sin embargo, no es sino hasta 1941 que por acuerdo presidencial se crea el entonces Instituto Pecuario. Para 1947, a raíz de la creación de la Subsecretaría de Ganadería, el Instituto cambió su nomenclatura a Dirección de Investigaciones Pecuarias. En 1962, el Gobierno de la República, a través de la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería, estableció un programa cooperativo con la Fundación Rockefeller, creando el Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias, con personal de la Oficina de Estudios Especiales de la misma Secretaría. Pero fue hasta el año de 1968 cuando se logró que el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, conocido como INIP, fuera la dependencia oficialmente encargada de investigar y estudiar los problemas que limitan el desarrollo de la ganadería, así como de crear, desarrollar y adaptar la tecnología indispensable para superarlos. Posteriormente, ya en los años 80, este instituto se fusionó con otros dos para crear el actual INIFAP. Justo en medio del brote de FIRO Aftosa, en el año de 1949, en respuesta a las necesidades de mayor asistencia fitosanitaria en el campo y al propio crecimiento de la institución, por acuerdo presidencial, el Departamento de Defensa Agrícola se transformó ya en la Dirección General de Defensa Agrícola. Para el año de 1950, ya se habían aplicado 60 millones de dosis y se observó una drástica reducción de los brotes, quedando totalmente erradicada la enfermedad en el año de 1955. El problema había sido con el rifle sanitario, que generó una reacción violenta en el campo mexicano, particularmente en el centro del país, en la región de Guanajuato y Michoacán. Recordemos que estamos en la posguerra, apenas después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo intervención del ejército americano y, bueno, esto generó mucho prurito. Murieron médicos veterinarios, oficiales del ejército personal de apoyo. Hay una placa, bueno, hubo durante muchos años una placa en la entrada del edificio principal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, conmemorando estos hechos. Y, bueno, desgraciadamente, por acá a la derecha vemos otra placa que conmemora y rinde honores a quienes organizaron esta masacre. Pero lo importante, aquí en la imagen del centro, vemos al último animal que fue vacunado en nuestro territorio nacional contra esta enfermedad desde el año de 1955. Y, pues, afortunadamente desde entonces no hemos vuelto a tener brotes y la erradicación de la fiebre astosa se considera uno de los más grandes éxitos sanitarios de nuestro país. Y, gracias a este éxito, pudimos entrar de lleno ya en el mercado internacional para comercializar productos cárnicos. Una de las consecuencias del brote de fiebre astosa fue el establecimiento de un sistema de control sanitario conocido como tipo Inspección Federal o, por sus siglas, TIF, para el sacrificio y procesamiento de los animales destinados al consumo humano, el cual básicamente consiste en una serie de medidas de control y vigilancia con el más alto nivel sanitario con base en normas aceptadas a nivel internacional que garantizan la calidad y la inocuidad de los productos. El 31 de diciembre de 1949 se expide el decreto de la Ley Sanitaria de la Carne y el 13 de febrero de 1950 su respectivo reglamento, mediante el cual se declara de interés público la instalación y funcionamiento de plantas empacadoras, enlatadoras y refrigeradores o almacenes frigoríficos tipo Inspección Federal y se establecen las medidas específicas de operación. De esta forma, el brote de fiebre astosa de 1946 a 1954 fue un parteaguas que estimuló la investigación científica, fortaleció los organismos internacionales de cooperación, incrementó la infraestructura de vigilancia y diagnóstico de enfermedades y alineó los procesos de producción hacia las normas internacionales de sanidad e higiene. En 1952, la antigua Dirección General de Defensa Agrícola se transformó en la Dirección General de Sanidad e Higiene Pecuaria, por acuerdo del licenciado Miguel Alemán, que era presidente en esa época, y en 1956 modificó su nomenclatura de nuevo a la Dirección General de Sanidad Animal, nombre que mantuvo durante muchísimos años, hasta 1988, en que finalmente fue transformada en la Dirección General de Salud Animal que conocemos actualmente. En 1973, se crea el Programa Nacional para el Control y Erradicación del Cólera Porcino, mismo que se transforma en campaña en 1980, mediante la publicación del acuerdo, mediante el cual se establece con carácter general, obligatorio y permanente, en todo el territorio nacional, la Campaña Nacional para el Control y Erradicación del Cólera Porcino, al cual hoy llamamos fiebre porcina clásica. Se aplicaron programas anuales de vacunación en varias etapas, con lo cual fue posible declarar libres 58 municipios del norte de Sonora, el 10 de enero de 1983, comenzando con una etapa de erradicación paulatina, que comenzó entonces en Sonora, siguió después en otras entidades, en la península de Yucatán, en las entidades del noroeste del país, y poco a poco se logró esta erradicación hasta el año de 2012. Pero para que las campañas comenzaran a tener éxito, se requería contar con biológico. Por esta razón, en 1973, se publica el decreto por el cual se crea la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, conocida como Pronavive, que es un organismo público descentralizado, que tendría un papel de gran importancia en el apoyo a la campaña de vacunación establecida en el programa de cólera por sí. Para el año de 1974, las actividades de inspección tuvieron un fundamento legal en la Ley de Sanidad Fitopecuaria y su reglamento, y en 1991 se fortalecieron los servicios de inspección con la profesionalización del personal que se contrataba, ingenieros agrónomos, biólogos y médicos determinados o tecnistas, con el objetivo de minimizar el riesgo de introducción de plagas y enfermedades que afectasen el patrimonio agropecuario del país y prevenir su diseminación en territorio nacional. Habiendo comenzado ya con la era de las campañas, pues hacía falta reforzar la protección de nuestras fronteras. En 1992, hasta esa época, los servicios de inspección agrícola y pecuaria en puntos de ingreso al país de control de la movilización nacional fueron atendidos por las Direcciones Generales de Sanidad Vegetal y de Salud Animal, respectivamente. Pero para finales de ese año, debido a los lineamientos de modernización administrativa establecidos por el Ejecutivo Federal, dichas tareas fueron transferidas a la recién creada Coordinación del Servicio de Cuarentena Vegetal y Animal, que en julio de 1993 reordena su estructura y queda integrada como Coordinación Ejecutiva de Inspección Fitososanitaria Internacional en Puertos, Aeropuertos y Fronteras o conocida simplemente como CEIFI. Así, en 1994, se crea la Dirección General de Inspección Fitososanitaria en Puertos, Aeropuertos y Fronteras que suple a la CEIFI, reforzándose los métodos de control para evitar el posible acceso de productos y subproductos de origen animal, vegetal y forestal que constituyeran un riesgo fitososanitario para el sector agropecuario del país en el marco de la apertura comercial que se estaba viviendo desde esa época. El 12 de abril de 1996 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en donde se establece la creación de la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria o CONASAG como órgano administrativo desconcentrado con cuatro direcciones generales Sanidad Vegetal, Salud Animal, Inspección Fitososanitaria en Puertos, Aeropuertos y Fronteras y Administración y Finanzas. Ya en este siglo, en 2001, se publica el Reglamento Interior de la Secretaría ahora de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o SAGARPA en el cual la CONASAG cambia su denominación a Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria o SENACICA como todos la conocemos y adquiere nuevas atribuciones aunque conserva su misma estructura. Con respecto ya propiamente al desarrollo del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica al que conocemos como CIBE, pues los antecedentes son que en 1986 se publica el proyecto para establecer un Sistema Nacional de Vigilancia. En 1995 se crea el Sistema Nacional de Vigilancia Episoteológica y Regionalización o CIBER como una coordinación integrante de la CPA. Para 1996 cambia su nombre, se le quita lo de regionalización y se llama nada más CIBE. En 1997 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Norma 046-SO-1995. Para 2001 se crea la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, la DIVE, que se transforma en el año de 2009 en la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo o DEAR, la cual funciona hasta 2015 y en 2016 se desintegra la DEAR y el CIBE se reincorpora a la CPA, a la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa. Y bueno, aprovechando esta foto de algunos de sus pioneros, unos más y otros menos conocidos por todos ustedes, diré que el CIBE es el área técnica encargada de dar seguimiento a nivel nacional a las alertas sanitarias en materia de salud animal con la finalidad de la aplicación de medidas preventivas de control y erradicación mediante la recopilación, análisis y procesamiento de información sanitaria de enfermedades y plagas de los animales a nivel nacional procedente de los diversos elementos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. El CIBE obtiene información oportuna, uniforme, completa y confiable referente a las enfermedades en las poblaciones animales. Lo anterior a partir de la notificación generada por los diferentes servicios de salud animal a nivel operacional, representado por los distritos de desarrollo rural, integrados por médicos veterinarios o tecnistas oficiales, aprobados y en ejercicio libre, laboratorios, asociaciones profesionales, instituciones académicas y de investigación, productores, dependencias y entidades estatales y municipales, entre otros. A nivel intermedio, delegaciones estatales de Zagarpa y a nivel central, la dirección de la Zagarpa o sus equivalentes institucionales, como vemos aquí CPA, CENASA, CENAPA y principalmente laboratorios autorizados y aprobados. Todos estos son grandes notificadores al CIBE. ¿En dónde estamos actualmente? En el Diario Oficial de la Federación, el 14 de junio de 2021, apenas hace literalmente unas semanas, se publicó el acuerdo mediante el cual se dan a conocer las medidas aplicables en materia de epidemiología y de vigilancia epidemiológica en animales terrestres y el uso de la información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en los Estados Unidos Mexicanos y desde el 1 de septiembre de este año, se ubicó todo CENASICA en Insurgente Sur número 489, ahora dependiendo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural o SADER, como se le conoce. Esta es la situación por el momento con respecto al CIBE. Dentro de las perspectivas del CIBE y de la Vigilancia Epidemiológica en nuestro país, pues lo que ahora toca es transformarse en un verdadero sistema que... Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un... Estos son mis correos, monroy1959.com, que es el año de la cosecha, y jfml.com. jfml.mx, que es mi correo institucional con mis siglas. Muchas gracias. Bueno, justamente cortaron lo que les había pedido que no hicieran. Si pueden ponernos la diapositiva última completita, por favor. Gracias. De las perspectivas del CIBE y de la Vigilancia Epidemiológica en nuestro país, pues lo que ahora toca es transformarse en un verdadero sistema que genere información, que permita la toma de decisiones a sus usuarios, productores, comercializadores, comités de fomento y protección pecuaria, comités acuícolas, instituciones de investigación y público en general. Y tal vez este futuro ya esté a la vuelta de la esquina, como lo veremos en la siguiente presentación acerca del pulso sanitario. Por mi parte es todo. Estos son mis correos, monroy1959.com, que es el año de la cosecha, y jfml.mx, que es mi correo institucional con mis siglas. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante y sobre todo felicidades porque las imágenes que se mostraron, que muchas no conocíamos, o al menos yo, son muy elocuentes. Gracias por la presentación, Paco. Y bueno, pues vamos a dar tiempo más adelante para ver preguntas y darles atención. Vamos a continuar. En el siguiente turno nos toca escuchar a la doctora Luisa Isabel Moreno Trujillo. Voy a hacer una breve semblanza, leer una breve semblanza de su historial. Ella es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es jefa del Departamento de Integración, Análisis Estratégico e Investigación Sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, siendo la responsable de los temas considerados como riesgo para la sanidad pecuaria y acuícola y de inocuidad, así como la importancia zoonótica para México, desarrollando, desarrollo, perdón, de análisis epidemiológicos nacionales e internacionales, así como de enfermedades transfronterizas y de importancia cuarentenaria. Ella forma parte del Comité Regional de Análisis de Riesgo en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA. Actualmente se encuentra cursando la especialidad de análisis en seguridad nacional y regional en la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia, así como el diplomado en vigilancia epidemiológica impartido por el Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, con ustedes, la doctora Luis Isabel Moreno. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Y en representación del SENACICA, me permito darles las gracias por la apertura en este espacio para hacerles la presentación en público y general a nivel nacional del pulso sanitario del SENACICA. Bien, primero lo que voy a hacer va a ser explicar de manera muy breve cuáles son las atribuciones con las que cuenta la Dirección de Sistematización y Análisis Sanitario, que es una dirección staff de la Dirección en Jefe del SENACICA. Entonces, el objetivo de esta dirección es analizar y sistematizar información sanitaria generando valor agregado para la gestión de riesgos y la toma de decisiones estratégicas. En este sentido y de manera muy breve, lo que hacemos es que analizamos y sistematizamos información. Ahora bien, ¿cuál es el sustento que da las funciones a esta dirección? Bueno, nos basamos en el Reglamento Interno del SENACICA, en el artículo 11, y estamos estructurados bajo tres ejes. El eje 1, que es el análisis sanitario, bajo un enfoque de la bioseguridad, a través de los programas sustantivos y temas estratégicos del SENACICA. Como segundo eje, tenemos la integración y la sistematización de toda la información que deriva de las áreas sustantivas del SENACICA, así como de instancias oficiales en sanidad animal y en sanidad vegetal. Y como tercer eje, tenemos que somos el enlace ante las instancias de seguridad nacional, en este caso ante el Centro Nacional de Inteligencia, la Sedena y Secretaría de Marina, y de otras instancias, para el intercambio de cualquier información. Ahora bien, ¿cuál es el modelo? Vamos a hacer un chiquito esto, que si no nos veo bien. Ahí está. ¿Cuál es el modelo del sistema de inteligencia en el que nos basamos? Bueno, contamos con plataformas y sistemas de las áreas sustantivas del SENACICA, a través de las cuales obtenemos información, además del IPPC, la OIE o el Códex Alimentarios, además de redes sociales y reportes de prensa. Entonces, los analistas lo que realizan es la integración de toda esa información para al final hacer el análisis y sistematización y realizar la comunicación a la alta dirección del SENACICA y a su vez publicarlo en esta plataforma del Servicio Nacional. Ahora bien, contamos con tres enfoques, que sería el enfoque estratégico, el enfoque epidemiológico y un enfoque preventivo. Por lo cual, generamos productos de inteligencia para el fortalecimiento de toda la vigilancia epidemiológica. En este caso, voy a hablar específicamente de los oos sanitarios, dejando para otra ocasión la parte vegetal. Y generamos información inteligente para la orientación de las acciones operativas, basadas en sistemas analíticos para la ejecución de programas de emergencia sanitaria, brindando el pulso sanitario de los riesgos que se identifican por la proximidad geográfica con los países que cuentan con la presencia de la enfermedad, generando estadística operativa que refleje cuál sería el impacto de esas actividades implementadas y asimismo la generación de transparencia en los avances y logros de la ejecución de los componentes. Ahora bien, ¿cómo ingresamos a este pulso sanitario? Bueno, entramos a la página del SENACICA y de primera instancia, a un lado de este cuadrito va a aparecer toda la información referente al COVID. Entonces, pueden ser dos opciones de ingreso. Uno, se esperan que de manera automática el GIF cambie a pulso sanitario, o de segunda instancia le dan clic en el segundo cuadrito y ya aparece el acceso al pulso sanitario. Ahora bien, ¿qué es lo que se desglosa en ese pulso sanitario? Bueno, tenemos cuatro vertientes. Uno, que sería la sección de análisis sanitario. La segunda, que es un atlas de sanidad e inocuidad agroalimentaria. La tercera, que es el monitor de riesgos. Y una cuarta, que es un sistema de información de acciones sanitarias. Primero, vamos a ver el análisis sanitario. Para que quede con mayor claridad qué es el contenido de los productos que se incluyen en esta sección, vamos a establecer las definiciones de cada uno de los productos. Contamos con el sensor epidemiológico, el cual menciona la situación actual de riesgo sanitario, cuál es su distribución mundial, el estatus nacional y las acciones que se realizan ante ese riesgo. Como segundo producto, tenemos el pulso epidemiológico, donde se van a describir el contexto del riesgo y se va a hacer un análisis en relación a la condición sanitaria global y las acciones que se han realizado para evitar o minimizar los riesgos. Como tercer producto, tenemos el análisis de sensibilidad, el cual se presenta como un análisis del seguimiento de un riesgo y se va a describir cuál es el impacto en ciertas áreas o las regiones que cuentan con la presencia de esa enfermedad, así como las repercusiones que tendrían en México y cuáles serían las acciones que está tomando México como medidas preventivas. Como cuarto producto, tenemos el panorama sanitario, ya sea estatal, nacional o internacional, del riesgo que se ha detectado y cuál es la situación que mantiene en el país. Asimismo, cuáles son las acciones que está realizando México para su prevención y qué repercusiones económicas y sanitarias tendría si se llegase a presentar en el país. Finalmente, tenemos el monitor de riesgos, que es el monitoreo de los riesgos a nivel nacional, e internacional referentes al sector agropecuario. Ahora bien, dentro del análisis sanitario, ya entramos a los análisis de sensibilidad. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Bueno, ya vimos la definición. Ahora, ¿qué es lo que contiene? Tiene las características del agente causal y sus hospederos, el estatus a nivel mundial de acuerdo con la OIE, la situación internacional, del comportamiento de los focos, la situación nacional en caso de ser una enfermedad endémica de los focos, así como la distribución de los casos, los indicadores en vigilancia epidemiológica con los que cuenta México, y de ser el caso, ¿cuál sería el impacto económico que se ha registrado en el país afectado y cuál pudiera ser el que esté presentando en México? Ahora bien, estas son capturas de algunos de los análisis con los que contamos, no son todos, son muy poquitos comparados con los que realmente realizamos. Tenemos análisis de sensibilidad sobre vespa mandariña, fiebre catarrhal maligna, fiebre Q, lengua azul, virus de la tilapia del lago, coronavirus. En el caso de peste porcina africana, realizamos diferentes análisis, y en ese caso particular, consideramos el riesgo de los productos porcinos derivados de España, vaya por la cercanía que cuenta con Alemania, a México. Asimismo, sobre PPA, contamos con análisis referentes al riesgo de las moscas y de las garrapatas, el riesgo de las comunidades chinas, el riesgo tanto de comunidades provenientes de Panamá y de Canadá, aquí a México, y así como el seguimiento a la vacuna. Ahora bien, también contamos con análisis de impacto socioeconómico. ¿Esto es qué contiene? Los análisis de impacto socioeconómico, van a describir la situación del sector, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, al igual que la cadena de valor productiva. También va a mostrar los indicadores de comercio exterior y los antecedentes de alguna crisis que se haya ocasionado en algún país por la presencia de la enfermedad, el impacto económico que ha mantenido en otros países, cuáles son las acciones y presupuesto para la vigilancia epidemiológica que ha realizado en el sector. Asimismo, ¿cuál sería el impacto económico que se tendría en México de presentarse? Y en este sentido, se manejan diferentes escenarios de presentación dependiendo de la letalidad de la enfermedad, así como de la manera de transmitirse junto con morbilidades y mortalidades. En este hub también se almacena el botín avise que genera la CPA y aproximadamente se incluirá el boletín número 17. Y también contamos con infografías temáticas. Estas infografías las estamos generando de cinco enfermedades por el momento, que es la enfermedad hemorrágica del conejo, fiebre porcina clásica, influenza aviar, peste porcina africana y el SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, me va a describir la ubicación de los focos de manera geoespacial, el lugar que ocupa el país con respecto a otros países que contienen la enfermedad, tanto en el ranking de focos como en el ranking de animales afectados. Me va a describir la distribución por provincia o por estado o por departamento donde se presente la enfermedad. Y también me conta con una segunda página donde va a venir toda la descripción económica de ese país con respecto a la especie afectada, así como la equivalencia monetaria sobre esas afectaciones por la enfermedad. En el caso del monitor de riesgos, contamos de igual manera con las tres áreas, fitosanitaria, de inocuidad, isosanitaria, y estos se emiten de manera diaria. Estos van a contener las notas relevantes en materia de sanidad y de manera diaria se hace la comunicación. Ahora bien, con respecto a los panoramas nacionales e internacionales, ¿qué es lo que me van a contener? Bueno, va a ser la descripción del agente causario y sus hospederos, el estatus nacional e internacional, cuál es la situación actual de esa enfermedad y cuál es el comportamiento de los focos que están reportando a la OIE durante un periodo determinado de tiempo. En el caso de enfermedades endémicas y en algunas que son exóticas de contarse con el histórico de enfermedades, se genera el canal endémico y también contiene las acciones que realiza México dentro de su vigilancia epidemiológica, así como la importancia económica que representaría esa enfermedad de presentarse en el país y también menciona las poblaciones susceptibles y su distribución en México o en los países afectados. Ahora bien, ¿cuáles son los productos? De igual manera, algunos con los que contamos. Bueno, estos productos, dependiendo de su... Dependiendo de su importancia o relevancia, en cuanto nosotros recibimos la alerta por el área de monitor, se genera una evaluación rápida de riesgo mediante la cual nosotros decidimos qué producto va a ser el que se va a generar y con qué frecuencia de actualización se le va a estar dando un seguimiento. Puede ser mensual, bueno, desde las infografías que pueden ser semanales, quincenales, mensuales. En el caso de los panoramas pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y hasta anuales. Entonces, vamos desde las especies terrestres como las especies acuícolas. Ahora bien, vamos al Atlas de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Estos son los atlas que manejamos nosotros. ¿Qué es el atlas? Bueno, va a ser una manera eficiente y rápida y clara de poder ver qué es una enfermedad, qué es lo que pudiera presentarse en el país y además contendría análisis geoespaciales que me ayudarían a comprender su distribución y su transmisión en caso de presentarse. Contamos con los story map de encefalitis equina del este, del oeste, enfermedad de Newcastle, enfermedad de Aujeski, influenza aviar, garrapata asiática de cuentos de cuernos largos, fiebre porcina clásica, enfermedad hemorrágica viral del conejo, miasis por gusano barrenador del ganado, fiebre porcina africana, el reporte del megasimulacro de PPA que se realizó y rabia paralítica bovina. Ahora bien, este es el del enfermedad hemorrágica del conejo y me va a mostrar la distribución de la enfermedad, la situación actual, cuál es la situación nacional, la distribución del potencial de las especies afectadas, modelos de idoneidad, el riesgo de diseminación, análisis geospaciales de riesgo de diseminación, un análisis de redes de comercialización que intervendrían en la transmisión de la enfermedad, toda la parte del sector productivo, tanto nacional como del comercio, cuáles son las acciones que realiza el Senacica, y la parte de la notificación a través de la CPA. Yo sé que esto fue demasiado rápido y es parte de una invitación para que ustedes entren a ese atlas y de manera tranquila puedan explorar cada uno de los análisis y ver cuáles son las bondades de este atlas. Lo voy a repetir para que lo puedan ver de nuevo. Entonces, la ventaja de estos atlas son la parte de los análisis geoespaciales. Aquí, por ejemplo, podemos ver cuál es la distribución de los focos. En este caso, el análisis se realizó tanto de los focos que se presentaron en Estados Unidos como de México. ¿Cuál es la distribución de los focos y cuál es la distribución de las unidades de producción? ¿Cuál es la distribución de las especies silvestres que pudieran intervenir en la transmisión de la enfermedad? La distribución mundial de la enfermedad como tal, de nueva cuenta, nosotros nos basamos en todo lo que se genera a través de OIE. Y por parte del área de geomática se trabajan modelos de idoneidad de presentación donde analizamos y analizan entre el área geomática y el área zoosanitaria. Se hace un análisis entre todas las variables que pueden intervenir para la diseminación de una enfermedad. Ahora bien, voy a mostrarles el sistema de información de acciones sanitarias, que estos son los tableros dinámicos. Contamos con la sección de sanidad vegetal, salud animal, inspección, inocuidad y estadística transversal. En este momento, únicamente nos vamos a enfocar en salud animal. Bien, una vez que ustedes entran a la sección de salud animal, van a aparecer dos opciones. Una que son las acciones operativas y otra el seguimiento de enfermedades exóticas. Dentro de las acciones operativas, tenemos tanto campañas zoosanitarias, vigilancia epidemiológica y en enfermedades exóticas, un tablero del estatus zoosanitario mundial. En campañas zoosanitarias, tenemos el tablero donde nos va a mostrar las fases de campaña de las cuatro campañas vigentes. Cada campaña zoosanitaria cuenta con su tablero. En el caso de vigilancia epidemiológica, contamos con el tablero del CIBE semanal. Y aquí voy a hacer un paréntesis. En el caso de los tableros de campañas y del tablero del CIBE semanal, lo que nosotros hicimos fue sistematizar toda la información que tanto la dirección de campañas zoosanitarias publica como lo que el CIBE está notificando de manera semanal en su página. Entonces, si ustedes ya conocen, en el caso de los indicadores, tanto de campaña como de CIBE, podrán ver que no tienen un acceso muy amigable a la interpretación de los datos. Entonces, el valor agregado que se le está dando a la sistematización es que está facilitando la parte de la interpretación de toda la información que el servicio genera para que el usuario tenga la facilidad de consulta y de entendimiento de una manera muy sencilla y muy breve. Ahora bien, en el caso del estatus zoosanitario mundial, que es el tablero zoosanitario mundial, las enfermedades que he listo aquí no son todas, son todas las enfermedades que se analizan, que se generan productos. El área de geomática se encarga de sistematizar toda la información referente a los focos, así como su ubicación geoespacial. Ahora bien, este es el tablero de rabia paralítica bovina. Consta de cuatro páginas. Ok, nada, es que lo que yo hice fue juntar las cuatro capturas de pantalla para que no nos detengamos en el ejercicio a ver cada uno de los filtros. Entonces, en la primera pestaña, que es esta, nosotros vamos a estar jugando únicamente con estos tres filtros, que es la entidad, el municipio y el año de la información que yo quiero. Entonces, una vez que se aplican cualquiera de los tres filtros, la información que está ahí está ligada, entonces se va a ir moviendo de acuerdo a lo que yo escoja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en esa primera pestaña? Bueno, vamos a tener cuál es el estatus nacional, en este caso de rabia, con sus fases de campaña, cuántos focos se tienen reportados por mes y cuántos focos se tienen reportados por año y la ubicación geoespacial de cada uno de los focos. En la segunda página, ¿qué es lo que vamos a tener? De igual manera, el estado. Y ahora sí se van a ver reflejados los indicadores que comparten la dirección de campañas o sanitarias y van a ser, en el caso de rabia, las notificaciones atendidas, cuántos animales positivos tienen, cuántos negativos, el número de operativos de captura del murcielo de hematófago que tienen y la cantidad de dosis de vacuna antirrábica que han aplicado. Así también vamos a encontrar las notificaciones atendidas en esta gráfica y el total de focos positivos por estado. Así también vamos a tener el total de positivos por especie y dependiendo como por el motivo por el cual se dio el operativo de captura. Si son operativos de captura por casos positivos u operativos de captura de seguimiento. Así también vamos a tener las gráficas que indiquen cuáles son los operativos de vigilancia de murciélagos hematófagos, la ubicación de los refugios y corrales con operativos de captura de murciélago hematófago, el diagnóstico que se está realizando de rabia en el murciélago hematófago y ya las dosis de vacuna que se aplican tanto por motivo de caso positivo o las programadas. Asimismo se va a incluir la parte de las acciones de capacitación y difusión que se han realizado y en la tercera página y en la tercera página vamos a tener cuáles son todos los recursos que se han asignado a la campaña con un histórico si no me equivoco de cinco años donde yo voy a poder escoger una entidad y seleccionar un año y entonces en este recuadro me va a aparecer cuál es el presupuesto total que se le ha asignado tanto federal como estatal en el siguiente la siguiente tarjeta va a ser el presupuesto federal y finalmente en la tercera me va a aparecer el presupuesto estatal así mismo vamos a tener este mapa donde se va a indicar de acuerdo a la cantidad de dinero asignado va a ser un mapa de coropletas así también contamos con una gráfica de presupuesto estatal y federal por cada uno de los estados y el volumen y valor de la producción nacional en este caso de bovinos ya sea por toneladas o por miles de pesos en el ámbito de conversión exterior vamos a contar con el país de origen de importación de bovinos así como el país destino para las exportaciones finalmente en esta última página vamos a tener perdón un análisis espaciotemporal de la rabia en un periodo que va de 2017 a 2021 esto que va a ser van a ser los focos que se han reflejado en el CIBE y entonces en la barra que aparece aquí abajo yo voy a poder escoger el año que quiero que me refleje la cantidad de focos que se han reportado ante el CIBE y yo con eso puedo ir escogiendo desplazando el año puedo ir viendo cuál ha sido el avance o la notificación de la enfermedad en el país ahora sí viene el video con el ejemplo entonces yo voy a escoger mi estado y en este caso vamos a tener el tablero de brucelosis y estoy escogiendo Tamaulipas entonces de primera instancia me indica dónde está el estado cuál es el estatus sanitario voy a escoger qué especie es la que quiero ver y entonces las tarjetas de arriba me van a indicar el total de pruebas el total de positivos los municipios que se encuentran en fase de control los municipios que se encuentran en fase de erradicación y los municipios que cuentan con un estatus libre así mismo también me va a mostrar cuáles son los positivos por estado y el total de pruebas que se han realizado en cada uno de los estados esa es en la primera página en la segunda página yo voy a contar de igual manera con mis dos filtros de entidad y de especie y me va a mostrar cuáles son los ovinos positivos los caprinos positivos y los ovinos positivos entonces dependiendo del estado que yo escoja y la especie que yo escoja va a ser como se van a ir moviendo las gráficas todo esto ya se encuentra sistematizado entonces yo escojo y la información se ve reflejada en este caso vamos a ver los diagnósticos positivos las cuarentenas por fin zootécnico las cabezas cuarentenadas por especie y los atos y rebaños atos libres ahora bien en el caso del presupuesto de igual manera yo puedo escoger un estado puedo escoger un año y me va a reflejar cuál es el monto tanto federal como estatal que se le ha asignado a esa campaña en ese estado ok ahora en el caso del CIBE lo que me va a reflejar este tablero como ya les había comentado voy a detener el video un poco es que yo puedo tener toda la información del CIBE de manera sistematizada y puedo ver cuál es su ubicación geoespacial no tengo que ponerme a revisar informe por informe e ir buscando estado por estado sino ya viene todo integrado y sistematizado y facilita mucho de verdad muchísimo la consulta de cualquier información entonces pondremos el video ahí está en este caso yo escogí enfermedad hemorrágica del conejo entonces voy a escoger la semana de presentación de acuerdo a los informes del CIBE el año y yo sí quiero ver cuál es el comportamiento ya en un lugar específico voy a escoger un estado y voy a escoger un municipio y entonces en automático el mapa que está en la parte inferior derecha me va a mostrar cuál ha sido la ubicación de esa enfermedad en la región que yo escoja en ese periodo de tiempo que yo escoja en este caso se está mostrando lo del año 2021 en todo el país y nos va a permitir ver cuál ha sido la distribución de la enfermedad entonces de primera instancia uno puede ver que está concentrado en el centro del país y que tuvo un inicio en el norte del país en el estado de Chihuahua y el avance de la enfermedad así también puedo ver cuál es el total de focos que se presentan en cada semana cuál es el total de focos que se ha presentado por la enfermedad y los resultados de las muestras tanto positivas como negativas y cuántas no se han trabajado así como la población afectada en la segunda pestaña del CIBE yo puedo ver ya el desglose por especies terrestres y por enfermedad y yo puedo escoger de igual manera el total de focos por año se van a ver reflejados el total de muestras positivas por mes población total enfermos muertos por mes muestras por estado especie afectada y muestras positivas y negativas no trabajadas por semana y va a ser lo mismo para las especies acuáticas y de igual manera yo puedo escoger una enfermedad y en cuanto yo escojo esa enfermedad me va a venir la información que le compete en esta cuarta página bueno vamos a tener un análisis de distribución de la enfermedad en qué años y en qué momento se está dando más la presentación del diagnóstico de una enfermedad entonces yo puedo escoger en este caso fue enfermedad hemorrágica del conejo y puedo ver la distribución que ha tenido esa parte del diagnóstico en este caso se está mostrando influenza aviar de alta patogenicidad H7N3 y puedo ver cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad en su presentación de los diagnósticos ahora en la siguiente página lo que yo puedo ver es los diagnósticos que se han trabajado para una enfermedad en este caso vamos a escoger influenza aviar H7N3 y me va a aparecer el desglose de cuáles son las pruebas que se han realizado para el diagnóstico de esa enfermedad y entonces yo puedo estar jugando con la presentación visual de estas gráficas que pueden ser tanto radiales como pueden ser en barras y así yo puedo tener una mejor interpretación finalmente vamos a tener el análisis espacio temporal que es el que ya les había mostrado previamente en el tablero de brucelosis donde el CIBE va a arrojar toda la ubicación de todos los diagnósticos y entonces yo voy a escoger una enfermedad y puedo ver cuál ha sido la distribución de esa ahí está yo puedo ver cuál es la distribución de esa enfermedad y en qué periodos se está presentando así yo puedo hacer un comparativo de quiero ver cómo ha ido avanzando de 2017 a 2021 si es que obviamente se presentó en este caso es brucelosis bovina yo puedo ver cuál ha sido el avance de la enfermedad y puedo ver como parte de mi ayuda o en el caso del área operativa puede ver en qué zona se está presentando con mayor frecuencia la enfermedad ahora bien este tablero es el tablero de peste porcina africana ¿no? entonces ¿qué es lo que vamos a mostrar aquí? bueno como ya les había comentado es la parte de todos los focos que se reportan que se reportan perdón ante la OIE y entonces contamos con tres filtros año continente y país entonces yo voy a escoger un año y entonces me va a mostrar cuál es el estatus de todos los focos durante ese año cuál es el total de focos por país y en las tarjetas de arriba me va a venir el total de focos cuántos continúan activos cuántos han sido resueltos cuántos casos se han presentado y el total de países con focos así también en las gráficas de abajo me va a mostrar el total de focos por el país que yo seleccioné y el porcentaje de focos por especie hablando de PPA bueno sabemos que se presenta tanto en suidos como en jabalís en el caso de las especies productivas bueno me va a mostrar el porcentaje del fin zootécnico y el total de animales afectados tanto sacrificados como muertos así también en las últimas gráficas nos va a mostrar el total de focos por país y la presentación de focos por mes entonces yo puedo tener una visualización completa por continente o por país y en ese sentido puedo escoger a su vez el año que quiero ver y me va a mostrar de manera georreferenciada cuál es la presentación en ese en ese momento ahora bien en cuanto a la siguiente página que es de comercio exterior voy a detener aquí en cuanto a esa de comercio exterior yo puedo ver cuál es el inventario mundial de cerdos en este caso es de 2018 cuál es el inventario de cerdo en pie por cada país cuál es su producción de carne y qué valor tiene tanto de importación como de exportación en México por año así también puedo ver el valor de la importación de todos los productos y subproductos porcinos y el país de origen de esas importaciones así como el país destino de esas exportaciones entonces voy a correr el video para que puedan ver cómo se ejecutan los filtros entonces yo escojo un país en este caso Alemania y de ahí me va a reflejar toda la información referente a Alemania en las tarjetas de arriba se van a mantener lo referente a México ok entonces yo puedo seguir escogiendo un año un país y me va a reflejar toda la información ahora bien en la tercera pestaña vamos a tener la producción nacional entonces yo puedo escoger un estado de igual manera voy a escoger el año y me va a reflejar el inventario total de cerdos cuánto es su producción total de carne en valor de toneladas y en valor en pesos así como las ciudades de producción totales en este sentido bueno hemos llegado a acuerdos con Opormex y afortunadamente nos va a facilitar información respecto a las acciones de producción para tener esta información más reciente y más clara y más reciente porque al final de cuentas la fuente de aquí es cierta ahora bien en la cuarta pestaña tenemos el riesgo de introducción voy a detener ok aquí vamos a tener el riesgo el análisis de riesgo de introducción entonces en el primer mapa va a mostrar la parte de los extranjeros procedentes de países con PPA voy a tener un filtro de aeropuerto para ver por qué parte están ingresando cuál es el país de origen y en qué año y en qué año se está presentando así mismo voy a tener ya me da la otra está teniendo fallas ¿verdad? una disculpa vamos a regresar un poco el video es que esto era mucho más sencillo si se veía a través de la web porque así no tendríamos fallas pero este video nos está jugando mal ok entonces yo escojo el aeropuerto el país de origen escojo un año y me va a reflejar el total de visitantes que se tienen por mes así como el número de turistas procedentes de países con PPA ahora bien en el caso de extranjeros residentes en México bueno yo voy a escoger un estado en particular y de ahí me va a reflejar el top 10 de los estados en este caso de las alcaldías o municipios que cuenten con el mayor número de residentes extranjeros y cuál es el país de procedencia de esos residentes el país de origen junto con el continente de origen también me va a mostrar el total de habitantes extranjeros el total de municipios con residentes extranjeros y si yo escogo un país el total de países con eventos de PPA en este caso el país que se escogió fue China y entonces por eso me está reflejando que es únicamente un país con eventos de PPA bueno y finalmente para llegar a las conclusiones ¿qué es lo que tenemos? bueno el pulso sanitario va a ser un sitio de consulta técnica para conocer el estatus de las enfermedades y plagas de relevancia sanitaria tanto animal como vegetal a través de análisis estratégicos los tableros dinámicos nos van a facilitar como ya les había comentado toda la consulta y la interpretación de los indicadores que generen en la Zika a través del uso de los filtros como ustedes pueden ver es un manejo mucho muy sencillo y es el chiste es que ustedes se pongan a jugar con los filtros para que puedan obtener la información que requieran en el caso del atlas de sanidades bueno es una forma muy práctica de visualizar la información y la descripción de una enfermedad o una plaga así como su distribución y el impacto que generaría su presentación y todo lo integramos a través de análisis geoespaciales y finalmente el monitor de riesgos es una recopilación diaria de los eventos destacados en materia de sanidad y de inocuidad por mi parte sería todo les agradezco mucho su atención y cualquier duda o sugerencia para la mejora de estas plataformas de información son bienvenidas ahí está mi correo electrónico de contacto luisa.moreno arroba cenacica.org .mx muchas gracias bueno pues vamos a continuar la verdad este sabíamos que esta este tema que desarrolló la doctora Luisa Isabel Moreno iba a ser de mucho interés pues aquí viendo el número de preguntas que están llegando pues muchas van referidas a su brillante presentación entonces en un momento más vamos a iniciar la parte de preguntas le agradecemos a la doctora Moreno su plática y este pues vamos a continuar pues para mí me es muy grato hacer la presentación de nuestro siguiente conferenciante porque pues es una persona que tiene un gran arraigo en lo que es la sanidad animal en México y a nivel internacional me refiero al doctor Benjamín Jara Guillén pues él es médico veterinario o tecnista egresado de aquí de la UNAM es especialista en patología pero además en planificación y organización de programas de servicios de sanidad animal especialista en desarrollo y economía agrícola y especialista en alta dirección en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas realmente tiene un currículum muy amplio y me voy a limitar por razones de tiempo a hacer mucha síntesis de su síntesis curricular en su experiencia bueno pues fue profesor de patología en la facultad pero algo que es digno de mencionarse por tratarse de una reunión anual de CONASA es que él fue jefe de la red nacional de laboratorio de diagnóstico de patología animal lo que conocíamos como RENALDI pues que fue un digamos una parte muy muy importante para dar apoyo a todo lo que era el diagnóstico y sobre todo para todo lo que eran las campañas que en aquel momento de aquellos años eran pues prácticamente para todas las enfermedades que estaban endémicas en México además su director nacional de pisoteología director general de sanidad animal en el años de 84 y 85 director general de normatividad pecuaria y algo también que hay que resaltar el doctor cara ha incursionado mucho a nivel internacional y es especialista regional de salud animal para Centroamérica y el Caribe del ICA pues ya estuvo en Bolivia ya estuvo en Guatemala y en otros lados y a la fecha es consultor asociado del ICA entonces como vemos el doctor tiene una vasta este experiencia en la materia que nos ocupa este día como reconocimiento es miembro del comité científico asesor del centro panamericano de fiera aftosa de panaftosa allá en río de canero en brasil tuvo una condecoración del gobierno de Haití por su participación en la erradicación de la peste porcina africana un tema muy este presente en estos momentos fue condecorado al mérito agrícola en grado de caballero del gobierno de Francia y condecoración de la orden Simón Bolívar el grado de gran comendador del gobierno de Bolivia y por último pues tuvo su ingreso a la academia veterinaria mexicana cosa que a mí me tocó darle la bienvenida en esa ocasión y me fue muy grato este evento entonces pues no para no ocupar más tiempo les dejo con ustedes la voz del doctor Jalín Jara y más adelante entonces ya pasaremos a lo que son las preguntas entonces este Benjamín pues me da mucho gusto y adelante en esta presentación tocamos el concepto de una salud como propuesta de abordaje para la vigilancia epidemiológica y argumentamos sobre un cambio de paradigma de atención ante fenómenos epidémicos disruptivos el propósito es provocar la reflexión acerca de la necesidad de buscar de buscar un nuevo paradigma para la vigilancia epidemiológica con una perspectiva que sea capaz de anticiparnos a los riesgos y daños de fenómenos epidémicos complejos y buscamos proponer la adopción del concepto de una salud como meta disciplina y meta perspectiva que trascienda a enfoques disciplinarios reduccionistas la presentación va a estar organizada en cinco puntos el primero sobre la complejidad de los fenómenos epidémicos el segundo sobre lo limitado de los enfoques de abordaje que se aplican actualmente los retos y dificultades para la vigilancia epidemiológica ante este nuevo contexto y cuáles son las dificultades para que el concepto de una salud pueda beneficiar una visión más interdisciplinaria y multicausal y en el punto quinto presentamos un conjunto de conclusiones y recomendaciones en esta cita que el doctor Snowden presenta en su libro Epidemics and Society se pone de manifiesto que los eventos epidémicos a lo largo de la historia de la humanidad no han sido eventos accidentales o del azar son el resultado de las vulnerabilidades que los humanos hemos creado a través de esas relaciones con el ambiente y con otras especies este libro al cual les hago mención es la base de un curso sobre historia de la medicina que la universidad de Yale imparte desde hace un par de años y en el que intenta formar profesionales con una visión interdisciplinaria de este tipo de fenómenos en esta lámina nuevamente se la Organización Panamericana de la Salud hace una presentación de los factores macro y micro que determinan la presencia de enfermedades y cómo afectan los factores económicos del ambiente físico y sociales y culturales y en esta lámina donde en un periodo de 10 años se ponen de manifiesto la aparición y reaparición de brotes de enfermedades como la el virus Gendra el ébola la fiebre del valle del rift la encefalomilip sequina venezolana y yo me pregunto si pudiéramos hacer una investigación de cada uno de estos brotes para significar el grado de intervención que los humanos hemos tenido para que al modificar e irrumpir en los ecosistemas hemos favorecido la presentación de estos brotes y como los factores de vulnerabilidad hidrológicos geofísicos y meteorológicos pueden también complicar el panorama esta lámina elaborada a partir de una clasificación hecha por el centro de investigación en epidemiología de desastres de la universidad de Lobaina nos muestra como todos estos fenómenos derivados de los factores de vulnerabilidad como los terremotos y los huracanes pueden facilitar o ampliar la susceptibilidad de los ecosistemas a la aparición de enfermedades infecciosas y parasitarias a infestaciones por insectos o a la aparición o a la aparición de fauna nociva y si ustedes revisan los fenómenos que aquí en esta lámina se presentan pueden darse cuenta que nuestro país es altamente vulnerable a estos fenómenos que prácticamente están presentes en las distintas regiones de nuestro país lo cual los convierte en un país de alta vulnerabilidad pero hemos venido con qué abordajes hemos tratado de contener estos fenómenos epidémicos durante mucho tiempo se ha venido aplicando un enfoque de compartimento o estanco en donde cada sector atiende en el área de su competencia problemas derivados del ambiente de la comunidad y de la economía en en los problemas de salud y desde luego sin atender las interfaces que se dan entre el ambiente la economía la comunidad la salud la agricultura con lo con la consecuencia de que esas interfaces no se atienden y cada sector produce enormes asimetrías entre salud agricultura y ambiente donde cada sector pone énfasis en el caso de la salud en la atención médica a enfermos y acciones terapéuticas más que acciones de tipo preventivo en donde la agricultura pone énfasis en agroindustrias y apoyo a exportaciones fundamentalmente para soportar los aspectos económicos y donde hemos visto cómo se ha venido debilitando el apoyo a los pequeños productores y a la salud pública y el ambiente también donde el énfasis se da en la salvaguarda de la fauna silvestre en el ámbito internacional diversas instituciones la propia organización mundial de la salud han venido estimulando a los países a incorporar enfoques más ecológicos más ecológicos más sistémicos para abordar esta problemática en el caso del centro internacional de investigaciones para el desarrollo ha venido trabajando desde la década de los 90's un enfoque ecológico de la salud en donde interrelaciona los factores del medio ambiente físico del ambiente social del ambiente cultural y económico para los problemas de salud y el ecosistema geográfico y en nuestro país la universidad no es ajena a esta problemática al crear el centro de ciencias de la complejidad que significa una ventana de aproximación y de enlace y de articulación entre las facultades y centros de investigación que realizan investigaciones y trabajos alrededor de esta complejidad y la universidad iberoamericana que ha creado el centro transdisciplinario universitario para la sustentabilidad como una ciencia para comprender y atender las problemáticas derivadas de las interacciones y complejidades entre los sistemas humanos y ambientales también para complicar el contexto que significa para la vigilancia epidemiológica está la iniciativa sistémica para construir el futuro de la seguridad alimentaria generada por el Foro Económico Mundial porque es importante que como veterinarios pongamos atención a lo que está pensando este órgano tan influyente pues porque en este diagrama en este mapa mental que elabore del documento generado por el Foro Económico Mundial encontramos que esta iniciativa lo que busca es la transformación de los sistemas alimentarios a través de la innovación tecnológica ellos le llaman una innovación con propósito que atiende a principios de inclusión y de sustentabilidad de eficiencia y de salud y nutrición como a través de un enfoque transdisciplinario que busque nuevos comportamientos como los de transición a dietas con menor efecto ambiental a la planeación del uso integral de la tierra a la reducción de las pérdidas post cosecha y a generar una producción sustentable en tierra y mar y cómo restaurar los sistemas de tierra y mar y cómo lo propone pues habla de transformar la demanda buscando proteínas alternativas se está hablando de la producción de carne en laboratorio para reducir lo que tanto se ha culpado a la ganadería como un actor contribuyente a la biopático por la generación de gas metano promoviendo unidades de cadenas de valor entonces todo este panorama que un organismo tan influyente como el foro puede inducir a que los gobiernos de los países generen políticas y esquemas de financiamiento información y mercados para promover esta revolución de crear sistemas productivos efectivos y ante eso como corresponsables como médicos veterinarios de la seguridad alimentaria estamos obligados a reconocer y reconocer estas tendencias pero también a nivel micro lo que está apareciendo con la presentación de animales de compañía que antes no podíamos prever infectados a través de sus de los humanos que los poseen de la COVID-19 ¿cómo podemos hacer que los veterinarios practicantes de clínica de pequeñas especies contribuyan con el sistema de vigilancia epidemiológica reportando estos casos y así poder complementar la vigilancia epidemiológica de la de la intromisión de las especies en la diseminación de enfermedades epidémicas ¿cómo debe responder el sistema de vigilancia epidemiológica ante fenómenos epidémicos disruptivos? La Organización Mundial de la Salud define a un sistema de vigilancia epidemiológica como la recolección sistemática de información y su oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones y establece como tipos de vigilancia a la pasiva activa a la sentinela a la vigilancia sindrómica y a la vigilancia basada en laboratorios ¿es suficiente la aplicación de estos fundamentos y los tipos de vigilancia para enfrentar estos fenómenos? Aquí en esta lámina me refiero a la el enfoque tradicional de la vigilancia epidemiológica en tres conjuntos de actividades o tareas que realiza un sistema de vigilancia y que deben ser generadores de procesos por un lado detectar y notificar y confirmar la ocurrencia de eventos debe llevar a la atención de focos y a su resolución antes de que se conviertan en epidemias el el conocimiento y la divulgación y distribución de enfermedades debe generar un proceso de planificación que dé lugar a la regionalización sanitaria y al diseño y ejecución de programas de prevención control y erradicación como a través de medidas sanitarias y fitosanitarias basadas en ciencia y armonizadas con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la organización mundial de comercio y bueno ¿cómo respaldar la condición sanitaria a través de la información epidemiológica? Pues para que las certificaciones sanitarias y fitosanitarias de procesos y productos garanticen la calidad y la inocuidad de los alimentos y todo esto en un sistema de salud animal operado por distintos dispositivos o estructuras como para generar una emergencia y bioseguridad en operaciones de producción pecuaria en el control y movilización y trazabilidad en el control cuarentenario de importación y exportación para prevenir la introducción de nuevas enfermedades en el diagnóstico para confirmar la presencia de brotes ni en el registro de inspección y verificación responden los fundamentos y operación de los ciles a las complejidades de los fenómenos epidémicos actuales y futuros debemos reconocer que la esencia de un sistema está en que sus hallazgos generan respuestas oportunas eficaces y efectivas así pues ante la presencia de la peste porcina en República Dominicana qué innovaciones se pueden desarrollar a fin de detectar o anticipar brotes en nuestro país qué impacto pueden tener los vacíos existentes en los psicotipos de vigilancia que se aplican actualmente y cómo podríamos ampliar los sistemas a las complejidades de visiones y enfoques ecosistémicos multidimensionales y con respecto a las dificultades para la aplicación del concepto de una salud en su documento hacia una salud y una propuesta en el marco de la administración pública federal el doctor Juan Garza Ramos y la doctora Arbizu identifican 10 aspectos que son importantes tomar en cuenta para avanzar en la incorporación del concepto entre ellos pues mencionan la estructura de los programas nacionales la eficacia de las instituciones y su marco legal la infraestructura el funcionamiento de laboratorios de diagnóstico que en una presentación anterior en el en este congreso en esta reunión la comisión el comité de diagnóstico presentó la cifra de laboratorios que deberían reportar al sistema de vigilancia epidemiológica es impresionante yo recuerdo que la red de laboratorios de diagnóstico Rinaldi se conformó en la década de los 70's y llegamos a articular 120 laboratorios oficiales distribuidos en las áreas ganaderas de más importancia en el país de ese número que en los en la década de los 80's en 1986 se desarticularon para ser entregados a las organizaciones ganaderas de ese número de 121 laboratorios estamos en el momento actual en más de 900 laboratorios entre el laboratorio registrados oficiales y privados pero ¿cuántos de ellos realmente reportan oportunamente y eficazmente información al sistema de vigilancia epidemiológica y que tanta de esa información queda perdida sin poder ser utilizada para un sistema de alerta temprana es así pues que dentro de estos 10 aspectos que el documento hacia una salud propone trabajar para poder arribar plenamente a la incorporación del concepto de una salud pero ¿por qué una salud? debemos aceptar que conseguir un equilibrio entre ecosistemas salud de la gente y de los animales que habitan esos ecosistemas se requiere de un método que integre la investigación y la acción que permita que no se aíslen los fenómenos de su contexto de sus antecedentes y de su evolución se requieren otras palabras de un pensamiento multidimensional concluimos señalando que los fenómenos siempre han sido complejos y no son eventos accidentales son de causalidad multifactorial los enfoques tradicionales lineales unidisciplinarios no son capaces de armonizar las interacciones y si hay una falta de articulación orgánica funcional con los problemas de salud eso complica la tensión de las epidemias la vigilancia requerirá ampliar sus redes para incorporar fuentes de información de datos no tradicionales que permitan detectar patrones inusuales para anticipar brotes y dar a la vez una visión multidimensional y ecosistémica para sustentar lo anterior se recomienda orientar y profundizar en el análisis del desempeño del sistema para identificar cuáles son los vacíos y qué se requiere para mejorarlos e innovarlos recomendamos impulsar desde el CONASA y los foros académicos pertinentes la convicción de que la visión lineal no es capaz de poner orden en el caos de un problema complejo como las pandemias para que desde el convencimiento del concepto de una salud se impulse la reingeniería para ensamblar los tres sistemas de una forma orgánica funcional es necesario aceptar que nuestro mundo es una red adaptativa compleja y ahí surgen comportamientos que no se pueden entender si observamos los componentes interactuando en forma aislada tal sistema en red puede sufrir cambios repentinos a menudo impredecibles por ejemplo en el clima o la economía global este documento que habla de crisis y calamidades en Basipuk recomiendo leerlo fundamentalmente muchas gracias es todo ya ok este bueno pues hemos llegado a término de nuestras tres presentaciones y pues si hemos recibido una buena cantidad de preguntas entonces pues vamos a irle dando este turno a como fueron llegando entonces déjenme poner las primeras aquí hicimos un equipo y las fuimos depurando para que se fueran sintetiz sistematizando entonces empezamos primero que nada debo decirles que hay muchas felicitaciones a los tres ponentes y bueno pues esas no esas no las vamos a ir mencionando pero si hay algunas que tienen un fondo que merecen el comentario de quien haya expuesto ese tema por ejemplo existe la posibilidad de conseguir una copia del manual de enfermedades exóticas de la cpa sigue funcionando la unidad de inteligencia sanitaria está este está planteada no dice a qué o a quién pero pues no sé si tú Paco o o este o la doctora quisieran contestarla bueno de la primera parte de la pregunta relacionada con el manual la doctora Alejandra León respondió allí mismo que si está disponible y que si que ella lo pueda hacer llegar entonces quizás sería comunicarse con la doctora León alejandra.león arroba senacica.gov punto mx igual puedo poner ella su su correo en el chat y se lo puedo hacer llegar y con respecto a la de la unidad de inteligencia sanitaria bueno creo que quedó respondida con la presentación de la excelente bueno la excelente presentación de la doctora Luisa Moreno que ya nos explicó cómo se transformó esta esta área está bien bueno continuando para la doctora Luisa Moreno una pregunta sobre si los análisis de sensibilidad están disponibles para el público en general si en la sección de análisis sanitario está la sección de análisis de sensibilidad y entonces se descargan los archivos a manera de pdf y están disponibles correcto igual hay una pregunta sobre la información del atlas de sanidad se actualiza en tiempo real en tiempo real como tal no como yo les había comentado dependiendo de la enfermedad hacemos una actualización ya sea semanal quincenal mensual bimestral trimestral semestral e incluso se puede prolongar hasta anual pero que yo recuerdo no hay ninguna anual en el atlas entonces lo mínimo es trimestral ahí en el atlas para las enfermedades que están más bien lo máximo bueno pues como decía vamos a seguir con la doctora Moreno ¿en qué se basan para elegir los parámetros para calcular los riesgos de enfermedad? es una muy buena pregunta y no voy a tener completamente la capacidad para responderla pero les puedo comentar que para la generación de la evaluación rápida de riesgo se consideraron factores tanto de introducción de diseminación y factores socioeconómicos ¿no? entonces dependiendo de cuál sería el impacto que se genere respecto a esas variables la ponderación que se le dé es el grado de riesgo por así decirlo que se le asigna a una enfermedad gracias doctora pues continuamos ¿se puede descargar lo obtenido y la información base? bueno quiero entender que se refieren a los tableros descargas no utilizamos el programa Power BI entonces lo que pueden hacer ustedes es capturas de pantalla sobre la información que requieren y nada más hacer la cita como se menciona en la página de Sena Sica sobre la información que se utiliza correcto otra pregunta para doctora con la información de los casos positivos ¿es posible hacer el análisis de rastreabilidad para determinación del origen de las enfermedades? otra muy buena pregunta rastreabilidad como tal no porque nuestra fuente es en el caso de la mayoría de los tableros de enfermedades exóticas es OIE entonces tendríamos que utilizar la información que viene desglosada en el informe pero como tal una rastreabilidad no consideremos también que hay informes que están desfasados y por lo tanto no nos estarían dando la información en tiempo real ahí la doctora Alejandra yo creo que nos puede apoyar si se oyó doctor Ale este si la doctora Luisa está hablando de información a nivel mundial pero cuando es un problema a nivel nacional pues si tenemos esos datos que los tiene el personal de la CPA tiene el lugar de la granja el nombre domicilio propietario todos esos datos que bueno obviamente no los ponemos ahí porque son confidenciales pero si los usamos internamente para rachar ese ese evento sanitario hasta donde esté y poderlo controlar y tomar todas las medidas contraepidémicas que se requieran o que sean pertinentes para cada uno de los casos muy bien y la siguiente pregunta pues como que está muy relacionada con esto y en parte ya se da por la respuesta es cómo se actualiza la información en el sistema quiero decir de dónde se toma o se colectan datos de brotes inventarios y demás para que esté al día ok en el caso de las enfermedades exóticas nuestra fuente es OIE y en el caso como bien lo menciona la doctora Alejandra en el caso de los tableros nacionales nos basamos en el CIDE y aquí hay un comentario de la doctora Ale León con relación a los visitantes tiene considerado la vía marítima y terrestre por el momento no únicamente nos estamos basando en los aeropuertos el que vimos de los turistas está considerando únicamente aeropuertos me parece y lo amplía dice debo suponer que este sistema que nos mostró no está disponible para que el público lo consulte o sí sí en los tableros están disponibles al público y están abiertos a consulta y luego cuántas personas trabajan en total para mantener actualizado día a día el sitio y qué perfiles profesionales tienen aparte de ser médicos veterinarios ok en el caso del área sosanitaria contamos con cinco médicos veterinarios en el caso del área de geomática son tres geógrafas me parece entonces tienen maestría en geomática también entonces dependiendo de la enfermedad en promedio trabajan de dos a tres personas por producto actualizado muy bien hay una pregunta en relación al Atlas en el Atlas hay un apartado de inocuidad en este momento no hay nada imagino que está en construcción pero qué se supone que podríamos encontrar ahí en la sección del Atlas aún no está determinado sin embargo en la sección de los tableros contamos con productos orgánicos entonces eso es lo que se puede consultar y próximamente la sección de TIFF me parece otra pregunta esas cartas infográficas se pueden bajar de la página del Senasica sí están disponibles todas en formato pdf y lo pueden consultar tanto por año como por mes y por enfermedad bueno una buena noticia va a descansar tantito doctora y ahora vamos con el doctor Benjamín Jara hay una pregunta que me parece interesante existe algún indicio de que se estén creando las condiciones institucionales para poder ver los problemas de salud entre paréntesis humana animal ambiental de manera integral bueno si como indicios tomáramos la cantidad de veces que se ha debatido el tema en distintos foros académicos podríamos decir que sí pero desafortunadamente creo que a nivel concreto práctico aún no existe una figura que articule de manera orgánica y funcional los tres esquemas tal vez una de las formas que otro indicio que podría mencionar es la iniciativa que la UNAM la Universidad Nacional a través de la creación de este centro de ciencias de la complejidad está tratando de abordar el tema desde el aspecto educativo mucho de la resistencia que hay alrededor de conjuntar estas tres áreas está en en la formación que todos tenemos en la universidad a través de el método científico que siempre desde la incorporación de la ciencia como disciplina de separar los distintos factores para llegar a la verdad científica pues nos ha formado por disciplinas y es es lógico que tengamos cierta resistencia a ver y a ver el panorama desde una visión de complejidad pero si esto yo siento que se requiere trabajar mucho a nivel educativo para crear este pensamiento complejo pensamiento de la complejidad pero también que esta la articulación al nivel en el que mejor se puede dar es a nivel local a nivel de las para aplicar el concepto de enfoque transdisciplinar si se me permite complementar un poquito la respuesta del doctor Jara adelante gracias bueno parte del problema tal como bien lo plantea el doctor Benjamín Jara tiene que ver con la resistencia que hay sobre todo del área médica para incluir en la toma de decisiones a otros profesionales de salud ya no señalemos específicamente a médicos veterinarios sino en general pues ha habido una creencia de parte de parte del sector médico del sector de salud que la salud pública es un bien de ellos y hasta que este paradigma no se modifique pues no se van a poder encontrar soluciones complejas soluciones integrales transdisciplinarias en las que podamos participar otros profesionales no solamente los veterinarios sino también ambientalistas químicos ingenieros porque todo el mundo de alguna u otra manera estamos ya inmersos en una problemática y si no se aborda de manera integral pues se va a seguir atendiendo hasta que se manifieste ya en casos de problemas pandémicos zoonóticos en la población humana nada más que agregar eso gracias pues yo me voy a permitir hacer también un comentario en relación a lo que está mencionando el doctor monroy porque pues si se ha insistido mucho por nuestro lado del gremio veterinario el que se pueda la opción es farmacia veterinaria dar un en calle Ezequiel Ordóñez te parece bien este lugar el que se pueda integrar en forma puedes repetirme no completa una opción es farmacia veterinaria en calle creo que ya son los médicos bloqueándonos esto es un complo este no estaba mencionando que desde hace tiempo hemos insistido como gremio veterinario el poder lograr esa integración que pues el que ha llevado una vanguardia en esta idea pues es el mismo doctor Juan Garza desafortunadamente no es así por lo que estaba diciendo este Francisco Monroy porque pues hemos tenido oportunidades en los que se pudiera haber logrado esta integración y no se ha hecho yo recuerdo por ejemplo cuando fue la influenza aviar digo la influenza pandémica H1N1 en que pues prácticamente nos callaron la boca no solamente nos bloquearon nos callaron la boca por un decreto así diametralmente dado por la presidencia el único que podía dar opinión a la a los medios de comunicación pues era el secretario de salud y sin embargo se estaba incriminando se estaba atribuyendo todo lo que estaba pasando a un gremio de nuestra profesión que era el porcícola que fue duramente afectado porque no dejaron que los médicos veterinarios que en ese entonces estábamos como como este AMBEC tratando de poder dar una nota informativa a los medios de comunicación simplemente para decir no es el puerco el que está transmitiendo la enfermedad al humano el humano la está transmitiendo al humano el que haya o no tenido este algún origen porcícola porcino o algo es diferente ese ese fue un buen ejemplo mucho se pudiera haber evitado y esto lo platicamos más adelante en una sesión de la academia de medicina en el recinto de la academia allá en el centro médico siglo XXI con el doctor Pablo Curi que lo aceptaron finalmente de que había habido un error y que se había manejado con algunas limitantes este problema y otro ejemplo hemos tenido que inclusive que cambiar de nombre a nuestras enfermedades en animales porque puede afectar la sensibilidad de las personas y al cólera le tuvimos que poner fiebre porcina clásica y a otras enfermedades que no recuerdo no me viene a la mente en este momento entonces ahí está el punto clave y uno final y actual entonces de la misma pandemia del COVID qué mejor oportunidad no pudo haber habido que esta pandemia que estamos cursando en que hubiera más participación del niño veterinario que yo creo que puede aportar mucho en todo sentido entonces pues son son comentarios paralelos a lo que ya se mencionó hay otra hay otra pregunta relacionada con déjenme ver con nuestra amiga Alicia Varadés dirigida al doctor Benjamín Jara y que es en relación a las enfermedades emergentes también se consideran accidentes y de casualidad multifactorial es la pregunta y que muchas felicidades sí evidentemente toda enfermedad emergente como las que mostré en una lámina donde hay aparición y reaparición de brotes de enfermedades tienen un origen multicausal definitivamente bueno ya recordé la otra enfermedad tifoidea le tuvimos que cambiar de nombre también o sea que ahí se ve que no hay mucha identidad entre los tres niveles pues son todas las preguntas que tenemos hay una mano levantada no sé si se pueda participar o lo pedimos que sea a través del chat hay una mano levantada ya se borró el nombre de Liliana Castro se le da entrada o como es este procedimiento sería en el chat entonces tiene que ser en el chat entonces este fuera de ahí yo quisiera si se me permite un comentario nada más como manera de reflexión porque fue interesante cómo se dio este esta mesa yo hablé de los antecedentes por ahí cuestionaron de ¿a poco va a ser historia el tema? pues tenemos que hacer historia tenemos que ir atrás para ver qué es lo que hemos hecho bien qué es lo que hemos hecho mal vemos que México tiene pues una gran trascendencia en materia de de vigilancia epidemiológica de control de enfermedades de diagnóstico de control de fronteras etcétera el CIBE tiene ya muchos años trabajando y funcionando y pues ahora con esta oportunidad del pulso sanitario parece que estamos empezando a entrar a una etapa ya un poquito más diferente que va a dar tiempo sobre todo al personal de SENACICA pero también a instituciones de investigación y de enseñanza de hacer ejercicios hacer este análisis buscar causalidades reflexionar el origen de los brotes y sobre todo en modificar el el enfoque el paradigma como bien lo plantea el doctor Benjamín Jara para anticiparnos para saber si lo más probable es que entre por un lugar cuando se den X condiciones y si todos estamos conectados intercambiando información pues tomar las medidas de vigilancia de prevención de control antes de que los problemas se presenten y ya estemos en medio de una nueva pandemia en medio de un nuevo problema zoonótico o simplemente en medio de un gran problema de salud animal como sabemos que puede entrar en cualquier momento es decir usar la información realmente para la acción que ese se supone el objetivo máximo de la vigilancia epidemiológica quería comentarlo como reflexión y muchas gracias pues mira Paco este me me leíste la mente porque pues era el comentario que íbamos que pensaba hacer al final la verdad los que estamos en el campo pues haciendo investigación o impartiendo docencia o en contacto con alumnos o somos formadores de a través de los diplomados a través de las diferentes formas de enseñanza actual nos dábamos topes con la con la pared porque no había disponibilidad de la información entonces todo eran con datos hipotéticos los famosos canales endémicos no los podíamos realizar porque no había información entonces era con datos hipotéticos enseñar lo que es un canal endémico y las utilidades que tiene etcétera etcétera ¿no? y viendo esto que nos presenta la doctora Moreno y viendo que puede estar al alcance de cualquier inclusive alumno que sepa manejar las tecnologías estas que todos lo saben manejar mejor que nosotros va a tener esta información pues si no en tiempo real al menos la va a tener en el tiempo remoto ¿no? yo creo que esto va a fomentar mucho la investigación la manera de diseñar buenas estrategias de control y prevención y sobre todo de que haya más interés en nuestra área de epidemiología y de la salud pública porque pues esto también era algo que no existía ¿no? entonces pues yo quiero felicitar a los tres participantes hay una pregunta más que no se me vaya a pasar y acaba de llegar esta calientita y que va también para el doctor Jara que es que sabemos del concepto de la medicina veterinaria como un bien público la pregunta es ¿es cierto esto? no entiendo una más ¿qué sabemos del concepto de la medicina veterinaria como un bien público? no sé si se refiere a que es de Félix Salazar según se refiere a que la medicina veterinaria entre otras cosas bueno el diagnóstico o las programas de control y erradicación deben tener un efecto y una aplicación amplia no importa el sector del que provenga si es pequeño productor si es mediano y desde ese punto de vista debe considerarse como un bien público porque la zoonosis y todas las enfermedades que tienen un efecto económico sobre la producción tienen necesidad de ser abordadas como bien público y no como un bien o un beneficio privado de aquel que pueda pagarlo el diagnóstico de las enfermedades o la atención de las especies es importante como bien público para que tengan acceso a él los pequeños productores y no solo aquellos que están ubicados en sectores productivos de características económico comerciales o de exportación en donde en los últimos años se ha dado especial énfasis precisamente a atender prioritariamente a quienes tienen la oportunidad de estar vinculados a circuitos económicos de tipo comercial desde ese punto de vista habría que considerar la medicina veterinaria como un bien público que generalice su acción hacia todo tipo de productor gracias doctor bueno pues tenemos cinco minutos todavía de tiempo y a mí me parece que si hay el tiempo sea prudente hacer algunas notas aclaratorias porque hubo preguntas que se me hacen que hay confusión entre los que están formulando algunas de ellas son en relación a peste porcina africana entonces primero aclarando y siendo totalmente claro en México no hay ninguna evidencia de la presencia de peste porcina africana este al momento entonces eso quítenlo de la mente porque hubo varias preguntas que si había alguna algún caso segundo la peste porcina africana no está al alcance de que pueda llegar a México porque está presente en países del sur de la frontera en el continente americano no existe evidencia de la presencia del virus de peste porcina africana lo dijo claramente el doctor Jara únicamente está reportado y se está actuando a nivel de la isla en que forman los países dominicana y Haití entonces fuera puede lugar la duda y en tercer lugar que qué se está haciendo que si ya se está haciendo algo en relación a la al riesgo de la peste porcina africana pues ha habido muchas pláticas muchos simposios muchos seminarios muchos webinars que se han dado en donde la dirección de sanidad animal a través del mismo titular del doctor Juan Gai ha estado informando de todo lo que se está haciendo para la prevención y la vigilancia de la peste porcina africana entonces porque hubo algunas preguntillas ahí que que valdría la pena que quedara muy claro fuera de ahí no sé si mis compañeros tengan algún otro este comentario que hacer o tú Paco este o Ale si no estamos justo en tiempo para dar fin a nuestra mesa de trabajo del comité la doctora León quiere hacer un comentario adelante Ale sobre la peste porcina africana si no mal recuerdo el doctor Juan Gai durante el evento de CONASA también va a tener su participación y va a hablar sobre todo sobre todo este programa de la peste porcina africana así que no se lo pierdan no es comercial pero ahí seguramente les va a resolver todas sus dudas sobre esta enfermedad gracias qué bueno que lo mencionas y también la doctora Moreno adelante doctora sí nada más para comentar que ya llevamos un mes que cada jueves se están realizando pláticas con productores y toda la parte del gremio involucrado así como certificadores y todos los que están involucrados con la parte de producción porcina en Senacica está llevando a cabo estas reuniones de seguimiento donde cada semana se está actualizando cuáles son las acciones que está realizando en Senacica como tal para prevenir el ingreso de la peste porcina africana como también las acciones de convenio que se están llevando a cabo entre Oformex la Federación de Médicos Veterinarios y en Senacica si llego a omitir a alguien más una disculpa pero sí se están llevando a cabo o sea México está previniendo en la medida de lo posible el ingreso de la FPA bueno pues muchas gracias este dos cincuenta y nueve más puntuales no pudimos ser entonces pues realmente un abrazo a todos y sí Paco sí nada más pues agradecerle al doctor Carlos Rosales la excelente moderación que tuvo al doctor Alejandra León que ya nos mandó la relatoría para revisar y que nos apoya muchísimo esto que ya esté listo desde ahorita para que podamos enviarla en tiempo y forma al doctor Benjamín Jara por transmitirnos su experiencia su opinión su enfoque este y su propuesta que nos va a apoyar mucho yo espero que así sea a la doctora Luisa Moreno por su presentación tan didáctica tan clara y que también nos ilustra mucho en el trabajo que están haciendo y en el uso que vamos a dar de esta información a través de la plataforma Pulso Sanitario al personal de CONASA Selene que estás por ahí personal de Umbrella que también nos han estado apoyando y entendemos que hay fallas técnicas y hay situaciones que se salen de control pero por fortuna todo se pudo llevar a cabo exitosamente a quienes nos han seguido llegamos a tener más de 400 asistentes parece que llegamos a 417 lo cual creo que ha sido un éxito y la mayor parte de las aportaciones de los comentarios de todos son de felicitaciones para el equipo por la mesa creo que fue fue extraordinaria estupenda y terminamos en tiempo y forma doctor Rosales muchísimas gracias si quiere usted rematar y despedirnos para invitarnos al día de mañana a seguirle por aquí no ya este muy buena cierre de mesa de trabajo gracias Paco y pues ya simplemente este que sigue apagamos ya nos despedimos ya todo y vamos a seguir esto de la pandemia nos ha beneficiado en el sentido de que con esta forma de dar la reunión anual del CONASA pues nunca habíamos tenido en un auditorio 400 personas porque ni caben o sea que la verdad tiene sus pros felicidades y gracias a todos y preguntaron si van a estar disponibles si las van a subir en youtube para los que no pudieron estar y las quieran compartir no sabemos cuándo ya a ver si Umbrella después nos lo aclara pero ahorita están las del año pasado todavía en la página de CONASA y espero que pronto puedan estar también las de nosotros disponibles bueno gracias a todos felicidades